¡Nos estamos acercando! ¡Ay, ya quiero llegar! Estoy tan feliz que tengo ganas de gritar. ¡Canterlot, allá vamos! Espero lucir suficientemente festiva. ¡Ahí está! ¡Canterlot! ¡Oh! ¿No es maravilloso, Canterlot, en esta época del año? ¡Sí! ¡Ojalá que fuera la noche de los corazones cálidos diario! ¡Hay mucho que mirar! Siento que se me van a salir los ojos de la cara. Tengo una idea. Juguemos Yo Veo con mi ojito mientras caminamos. Yo empiezo. Yo veo... un bastón gigante de dulce. ¡Yo veo un poni de nieve! ¡Yo veo a una poni comiendo una caza de jengibre! ¡Y soy yo! ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedo creer que la Princesa Celestia nos eligiera para montar la obra más importante de la temporada! ¡Saben el honor que es para todas nosotras! ¡Oh! ¡Desearía que no me hubiera honrado tanto! ¡Me aterré al escenario! ¡No quiero que todos los ponis me miren! Fluttershy, cariño, no tienes por qué estar nerviosa. ¿No? ¡Claro que no! En toda ecuestria los ponis preparan el espectáculo para la noche de los corazones cálidos en sus ciudades. ¡Es la tradición! ¿Quieres decir que estarán ocupados para venir a nuestra obra? Pues no. Estamos en la presentación de Canterlot, la producción más grande y más importante de toda ecuestria. Muchos ponis vendrán a vernos. ¿Muchos? ¡Cientos! ¿Cientos? ¡Ay! ¡Pues miles! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Mi pelo! Applejack, sea amable y cierra las ventanas. ¿Quieres? ¡Ah! ¡Rainbow Dash! ¡Rainbow Dash! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Es una recreación de la Fundación de Ecuestria. ¿No es el show de Rainbow Dash? ¡Pues debería ser el show de Rainbow Soilets! ¡Pues debería ser la estrella! ¡Uy! ¡Fluttershy! ¡Tienes que salir de ahí! ¡Celón! ¡En dos minutos! ¡Sweilens! ¡Déjame arreglarlo! ¡Mi pelo! ¡Venga! El desfile de los corazones cálidos es sobre armonía y amistad. ¡Cierren la ventana! ¡Hace mucho tiempo, antes del pacífico reinado de Celestia, y antes de que los ponis descubrieran nuestra hermosa tierra de ecuestria, los ponis no conocían la armonía. Era una época extraña y oscura. Los ponis estaban divididos por el odio. ¡No! ¡No! Lo sé, ¿pueden creerlo? Durante esa era, cada una de las tribus, los Pegasos, los unicornios y los ponis terrestres, no importaba lo que le pasara a las demás, solo su propio bienestar. En esos turbulentos tiempos, como ahora, los Pegasos eran los encargados del clima. Pero, exigían algo a cambio. Comida que solo podían cultivar los ponis terrestres. Los unicornios exigían lo mismo, a cambio de traer mágicamente el día y la noche. Y así la desconfianza entre las tribus se asentó, hasta que un fatídico día llegó a su punto de ebullición. ¿Y qué provocó que los ponis chocaran? Fue una nevada misteriosa que sorprendió a la tierra y arruinó la precaria paz de las tribus. Los trabajadores ponis terrestres no pudieron cultivar su tierra. Los ponis terrestres se congelaban. El hogar de los Pegasos no estaba mejor. Los Pegasos estaban hambrientos. Y los unicornios estaban congelados y hambrientos. Hasta la magia de los unicornios era impotente contra la tormenta. Cada tribu se culpaba entre sí por sus sufrimientos. Y mientras más enfurecía cada poni, peor se volvía la nevada. Así que se decidió que se llevaría a cabo una reunión para decidir la forma de lidiar con la nevada. Cada tribu envió a sus líderes. La hija del rey unicornio, la princesa Platinum. La gobernante de los Pegasos, comandante Hurricane. Y finalmente... La líder de los ponis terrestres. La canciller Poddington. Tal vez las tres tribus al fin podrían arreglar sus diferencias. Y encontrar algún modo de superar este desastre. ¡Todo esto pasa! ¡Basta! ¡No puedo creer que no me da respuesta! Lo que quiero saber es por qué los terrestres acaparan la comida. ¿Qué? ¡Nosotros no acaparamos toda la comida! ¡Espera! ¡Es cierto! ¡Sí fuimos! Bueno, es solo porque ustedes, los malvados Pegasos, están haciendo que neve demasiado. ¡Por centésima vez! ¡No fuimos! ¡No estamos haciendo que neve! ¡Deben ser los unicornios! ¡Lo hacen con su espeluznante magia! ¡Cómo se atreve! A diferencia de ustedes, Pegasos rufianes, los unicornios jamás haríamos algo así. ¡Es inaudito! Bueno, si los no terrestres no van a dejar de usar sus extraños poderes para congelarnos, ¡a mí se me acabaron las ideas! ¡Qué impresionante! ¡Una pony terrenal sin ideas! Comandante Hurricane, por favor, ya deje los insultos. ¡Tú no eres mi jefa majestad arrogante! ¿Qué ha dicho? ¡Yo soy una princesa! ¡No dejaré que me hable así! ¡Pues, yo me voy primero! ¡No, yo primero! ¡No, yo primero! ¡No, yo primero! Y la nevada arreció. Así que la reunión de las tribus no salió tan bien como esperaban. Y las tres líderes regresaron a casa para sanar su orgullo. Y también para quejarse. ¡Ajá! 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 ¿Y bien? ¿No quieres saber cómo me fue? Ah, comandante Hurricane. Señor, ¿cómo le fue? Señor. ¡Horrible! Las otras líderes de tribus son muy irrespetuosas. ¿No se dan cuenta de que somos una poderosa tribu de guerreros y que no deberían provocarnos? ¡Tenemos que romper filas con esos débiles ponis! ¡Clover la sabia! ¡Te necesito! Sí, majestad. ¿Las otras tribus entraron en razón como predije? Esas otras tribus son imposibles. Yo, al menos, ya no puedo soportar estar cerca de esas vulgares criaturas. Los unicornios somos nobles y majestuosos. ¡Ya no vamos a fraternizar con los de su clase! ¿No habría sido más fácil usar la puerta, canciller? Tal vez para ti, Smart Cookie. Pero yo soy una canciller. Fui elegida porque sé cómo pensar fuera de lo establecido y quiere decir... ...que también puedo pensar dentro de la chimenea. ¿Tú lo puedes hacer también? Eso es lo que creía. No puede ser. ¡Sujétense a sus cascos! ¡Estoy a punto de ser brillante! Sería una novedad. He decidido que los ponis terrestres van a estar por su cuenta. ¿Y las otras tribus no quisieron cooperar? ¡Caray! De verdad creí que los convenceríamos y... ¡No te preocupes por ellos! Nosotros somos los que tenemos la comida, ¿verdad? De hecho, se nos acabó. Bien. Hay que ir a un lugar nuevo donde podemos cultivar nueva comida. Y conmigo como su valiente líder, ¿qué podría salir mal? ¿Por dónde empiezo? El punto es que... ¡Debemos encontrar nueva tierra! ¡Vamos, Soldado Fancy! ¡Tenemos que avanzar! ¡Hup! ¡Uno! ¡Hup! ¡Dos! ¡Se tiene que controlar, Soldado! ¡No podemos dejar que nada nos distraiga de la misión actual! ¡De encontrar! ¡Y de ser necesario, conquistar una nueva tierra! ¿Conquistar, señor? Nunca se sabe dónde acecharán los enemigos. Ah, no hay enemigos, comandante. Solo nieve. ¡Ajá! ¿Quién es ese? ¡Muy bien! ¡Ya me cansé! ¡Ah! ¡Esto está tardando una eternidad! ¡Los cascos me matan! ¿Cuánto llevamos caminando? Unos cinco minutos, Alteza. ¡Ay! ¡Jamás imaginé que buscar una tierra nueva sería tan difícil! ¡Pero valdrá la pena! ¿No lo crees? De hecho, creo que las tres tribus pudieron esforzarse más. ¡Basta! ¡Ya! ¿Qué sucede? ¡Esto es lo que sucede! Alteza, solo es un arrullo. Podemos cruzarlo fácilmente. Me niego a mojar mi vestido. No tengo intención de llegar a mi nueva tierra luciendo como un andrajoso pony terrestre. O peor aún, un rudo y salvaje Pegaso. Yo, al menos, no tengo intención de rebajarme a su nivel. Por otra parte, no tengo problema con ver que tú te rebajes. ¡Ah! Y cuidado con el vestido, cariño. Vale más que todos los libros de tu biblioteca. ¡Sí, sí! ¡Esa es, en definitiva, la dirección correcta! ¡Parece que vamos en círculos! ¡Eso es imposible! ¿Insinúas que estoy leyendo mal el mapa? Por supuesto que no, Gran Canciller. Es solo que hay hoyos en el mapa y... ¡Pues claro! ¿De qué otra forma vería hacia dónde voy? Sí, eh... ¡Oh, hablar! ¡Necesito poder hablar! ¡Digo, cómo sobrevivir si de repente me callara! ¡Que el cielo nos libre de eso, Gran Canciller! Es solo que el mapa, además, está de cabeza. Tengo noticias para ti, Cookie. La tierra es redonda. No hay ni arriba ni abajo. Tiene razón. Es un gran alivio para mí que usted esté a cargo de ese mapa. ¿Alivio? No necesitas alivio. Si alguien necesita alivio, soy yo. Soy la Canciller. Soy importante. Tú solo eres mi... Mi... Bueno... Secretaria. Como sea. Tú lleva el mapa. Mientras yo disfruto de un poco de alivio. Sí, Canciller Puddinghead. Y así, cada líder encontró obstáculos en el camino. Pero con el tiempo, todas llegaron a una nueva y fabulosa tierra. Ningún pony había visto antes el paraíso. ¡Esta es la nueva tierra que estábamos buscando! ¡Qué gran vista! ¿Puedo ver mi futura casa desde aquí? Yo proclamo que esta nueva tierra será... ¡Pegasópolis! Jamás había visto tales joyas. Este rubí es impresionante. ¡Toda esta tierra es impresionante! ¡Estoy doblemente impresionada! ¡Oh! En nombre de los unicornios, ahora nombro a esta tierra unicornia. El aire. ¡Los árboles! ¡La tierra! ¡Esta tierra es la más terrenal en todo el mundo de tierra! Y además, fértil. ¡Perfecta para cultivar! En nombre de los ponis terrestres, creo que voy a llamar a este nuevo lugar... a... ¡Tierra, Bill! ¿Qué le parece, tierra? ¡Tierra! ¡Felicidades a mí por haber pensado en eso! ¡Encontramos nuestro nuevo hogar! ¡Yo puse mi bandana primero! ¡No es cierto! ¡Que sí! ¡Yo puse la mía antes que primero! ¡Ustedes rufianes invaden unicornia! ¡Se llama Pegasópolis! ¡Tierra! ¡Pegasópolis! ¡Unicornia! ¡Luchemos por la tierra! ¡Y que gane la mejor poni! ¡Eso es barbarie! ¡Claver la sabia! ¡Pona ese salvaje en el calabozo! ¿Cuál calabozo? Miren, tal vez si todos nos calmamos... Estoy de acuerdo. Vamos a calmarnos. Voto por la calma. ¡Te enviaré a la corte marcial por insubordinación, soldado! ¡Arreglaremos esto en el campo de batalla! ¿Quién se atreve a lanzarle una bola de nieve a la realeza? ¡Un momento! ¿De dónde salió toda esta nieve para empezar? ¡Ay, no! ¡No otra vez! El paraíso que las ponis habían encontrado se perdió. Enterrado bajo una gruesa manta de nieve y resentimiento. El lugar de hermoso era horroroso. En vez de fenomenal, era invernal. En vez de espectacular, era nieve-tacular. En vez de... ¡Ya entendimos! ¡Continúa! Cada poni fue obligada a buscar refugio. Buscaron por todas partes. Pero el único refugio en kilómetros era una fría y desolada caverna. Y, desde luego, las tres tribus tuvieron que compartirla. Y ninguna poni estaba muy feliz con eso. Por favor, comandante Hurra-Kane. ¡Es comandante Hurra-Kane! Por favor, comandante. ¿Podría apartarse y darme mi espacio real? ¿Se refiere a esto, Alteza? ¡Claro que no! ¿Ve esta línea invisible? ¡Soldado! ¡Delimita nuestro territorio para que toda poni lo vea! ¿Ven esta línea no invisible? Ningún unicornio ni poni terrenal puede cruzarla. Este es el territorio soberano de Vegansopolis. ¿Clubber la Sabia? ¡Smart Cookie! Ya sé, ya sé. ¿Qué estás haciendo? ¡No rodees la roca! ¡Pasa sobre ella! ¡No le cederé un centímetro de territorio al enemigo! Esta roca está claramente del lado de Unicornia en la cueva y nos pertenece. ¿Quién sabe podría haber joyas adentro? ¡Reclamo esta roca para Pegasopolis! ¡Entregue esa roca en este instante sin vergüenza! ¡Oh mira! ¡Encontraste mi roca! La busqué por todas partes ¡Oye! ¡Invadiste nuestro territorio! ¡El que lo encuentra se lo queda! ¡Esa es la última gota! ¡Dame mi roca! ¡Mira! 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 ¡No entienden! ¡Yo la vi primero! ¡Miren, funnies! ¡Es la entrada! ¡Tendremos un serio problema! ¡Bien! ¡Ahora no hay salida! ¡Estamos atrapadas! Ustedes se merecen este horrible destino. No han hecho nada más que discutir y pelear entre sí. ¿Usted también ha peleado, Alteza? Sí. ¡Peor! ¡Yo no he peleado tanto como tú! ¡Qué ridículo! ¡Una unicornio jamás alienta las peleas! ¡Eso es porque los unicornios que se quejan nunca ganan! ¡Los terrestres son cabezas huecas! ¡Los Pegasos son salvajes! ¡Los unicornios son arrogantes! ¡Ah! 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 ¿Qué es esa cosa? ¡Deben ser! ¡Windigos! 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 Mi mentor, Star Swirl del Barbado, me contó sobre ellos. Son espíritus invernales que se alimentan de las peleas y el odio. Mientras más odio siente el espíritu, más frío se hace todo. Entonces, esto es nuestra culpa. De las tres tribus. Trajimos esta nevada a nuestro hogar peleando y desconfiando. Ahora también está destruyendo esta tierra. Y ahora nuestros cuerpos se harán tan fríos como nuestros corazones. Todo porque fuimos tan tontas como para odiar. Bueno, yo no las odio a ustedes. De hecho, odio a la Comandante Hurricane mucho más que a ustedes. En realidad no la odio de verdad. Solo que en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio, en serio me desagrada. La verdad, yo no las odio, chicas. Ni yo tampoco. A pesar de nuestras diferencias, todas somos ponies. No sabía que los unicornios hacían eso. Yo tampoco. Nunca antes había pasado algo así. Pero sé que no pude haber sido solo yo. Vino de nosotras tres, unidas todas, en la amistad. Durante toda la noche mantuvieron viva la llama de la amistad. Contándose historias entre sí y cantando canciones. Que desde luego se volvieron los villancicos invernales que aún cantamos hasta el día de hoy. Más tarde, el calor del fuego, del canto y las risas llegó a las líderes. Y sus cuerpos comenzaron a descongelarse. E incluso sus corazones comenzaron a calentarse. Las tres líderes accedieron a compartir la hermosa tierra y a vivir en armonía por siempre. Y juntas, nombraron a su nueva tierra... ¡Ecuestria! ¡Felicidades! 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 El fuego que hay en nuestra amistad, mientras vivo esté, no nos va a separar. Ganar la batalla no es prioridad. Lisas, canciones nos unen más. Nos unen más. Nos unen más. De amistad, las polis quedan unidas hasta el final. ¿Por qué yo siempre tengo que hacer las labores de altura? ¿Por qué Twilight no usa su magia para variar? ¡Ahora sí es por estar siempre volviendo! ¿Saben qué? Yo lo hago. ¡Ahora sí es por estar siempre volviendo!